Más o menos los bloques de mi vida son Abogado del Estado 3 Industria Farmacéutica 8 Banca 6 Y preso directo e indirecto 14 O sea, lo que más he sido en mi vida es preso He meditado mucho acerca de la publicación de este libro Es posible que algunos crean que no debió ver la luz Pero yo tengo un derecho Y más aún, un deber moral de contribuir a la verdad ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.